La Sky se llama Aarón ¿Estáis seguros? Es de Perú o Arequipa Que lo quiero es concentrar en la ronda Espérame ¿Qué? Aarón Aarón Toma ¿Cómo? Perú es donde yo Aarón 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 Una pregunta ¿Tú vas a dar En el centro ¿Tú? Aarón Es así Pero Pero si yo ¿Tú? 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 Hermano Ya para